¡Hola, hola! Mi querida familia del arte, ¿cómo están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Bueno, vean qué hermoso decoración les tengo para hoy. Es un pesebre o belenes, como les dicen también. Son hechos con botellas plásticas. Increíble, ¿no? Botellas plásticas, carta pesta y porcelana fría. La verdad que me encantó y también utilicé fotocopias a color, entonces para que no inviertan tanto y puedan trabajar desde sus casitas con materiales que tenemos ahí a la mano. Entonces, miren qué belleza de pesebre. Aquí está María José con el niño. Son fotocopias. Miren la forma que se trabajó. Realmente van a quedar sorprendidos de lo fácil que se hace y lo económico que sale. Miremos acá la otra, miren. Está los Reyes Magos. También en su casita. Miren qué lindo. Nos da el reflejo de la luz. La verdad es que es muy novedoso y muy fácil de hacer. ¿Les gustó? Yo sé que sí. ¿Qué tal si me acompañan directamente al paso a paso? Bueno, se me olvida decirles que ahí les voy a dejar en el primer comentario el video que les hice el año pasado de cómo hacer un muñeco de nieve también con estas botellas plásticas que está espectacular para que hagan el jueguito. Y ahora directamente a la clase. Entonces aquí tengo dos botellas de plástico. Estas son de gaseosa de 3 litros. Es la más grande que viene. Ya está limpiecita. Ya le quité la etiqueta. Las lavé. Ahora voy a cortar por esta primera linea que hay por aquí. Voy a cortarla con un bisturí. Acá. Todo esto. Y ya les voy a mostrar lo que voy a hacer. Antes de hacer esto voy a trabajarle acá las fotocopias. Porque esto necesito que me vaya secando. Entonces aquí tengo fotocopias. Ya saben que me encantó trabajar con estas fotocopias a color. Porque podemos sacar el diseño que queramos de Pinterest. Entonces aquí tengo el nacimiento. Pues Jesús, José, el niño. Y tengo también los reyes magos. Aquí los saqué en fotocopias normal. Estos tienen de ancho. Tienen 11 centímetros. Ya por el alto que den. Entonces recuerden que ahí voy a dejarles en el primer comentario. Les dejo el enlace de la imagen por si la quieren imprimir. Entonces la mandan a imprimir de 11 centímetros de ancho. Ya el alto que les dé con ese ancho. Es que no sé cuál voy a utilizar. Tengo estos dos nacimientos. Este y este. Vamos a ver con cuál me decido de trabajarlo. Y aquí tengo los reyes magos. Simplemente los voy a recortar. Así que me queden en forma aquí como de puertica. Así acá que me quede recto. Y voy a recortarlo en esta parte acá. Voy a extender ahora. De esta masa porcelana fría. O porcelanicrón. Ya saben que utilizo esta de Buller. Que es excelente. Voy a utilizar en esta ocasión negro. Entonces voy a extenderla. Ya extendí aquí la masa. Entonces ahora voy a ubicar aquí las fotocopias. Y voy a recortar por el borde. Bueno, entonces ya lo saqué. Ahora le voy a pulir aquí los bordes. Los voy a acariciar acá. Voy a aplicarles el pegamento blanco. El colpón. Y voy a extender muy bien con un pincel. Puede ser con el dedo también. Extienden. Que no nos vaya a quedar grumos. Bien extendido. Y voy a pegar la lámina. Vamos a llevar el pegamento bien a todos los bordes. Para que no se nos vaya a despegar el papel. Entonces ahora voy a ubicar aquí. Que nos quede bien pegadito. Y acariciamos. Bueno, el rodillo vamos a aplanarlo muy bien. Si de pronto se nos sale acá en los bordecitos. Vamos simplemente a acariciar. Para que todo nos quede parejito. Ya está bien pegada las láminas aquí de la porcelana. Ahora entonces busqué por ahí unas botellas. Les apliqué desmoldante. Ustedes si no tienen desmoldante le pueden aplicar crema o vaselina. Y vamos a colocarla ahí. Porque quiero que me seque. Y me de esta forma así de cóncava. Que no me quede así plana totalmente. Si no que me quede con una hormita. Entonces la voy a poner a secar ahí. La voy a dejar secar más o menos dos días. Y ya vamos a continuar trabajando. Bueno, entonces aquí ya están secos. Acá el... Miren, ya lo desmoldé. Esto era lo que quería que quedara el efecto así encocadito. Y ya le quité la parte de abajo a la botella. Aquí a las dos botellas ya se le quitó. Esto lo voy a guardar a ver que se me ocurre para trabajar, para enseñarles. Ahora lo que pienso hacer es abrirle aquí en esta misma forma ovalada. Como si fuera una puerta. Entonces con una tijera voy a recortar acá. Un poco más grande que el diseño que está ahí al fondo. Y lo mismo voy a hacer con la otra. Entonces aquí ya saqué la parte de abajo de la base en cartón. Simplemente me di la forma que tiene aquí la botella. Y así saqué este círculo. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle cartapesta a la botella. Voy a utilizar papel higiénico. Pero lo voy a sacar así que quede... Sí, soltándolo aquí para que me quede delgadito. Y esto es lo que voy a ir colocando. Voy a ir partiendo por pedacitos. Ya saben que para la cartapesta es 70% de cola blanca o de colbón. Y 30% de agua. Entonces voy a ir aplicando y simplemente voy a ir colocando los pedacitos de papel acá. Lo voy a colocar encima que me quede bien adherido. Esto lo hago también para darle más fuerza a la botella. Porque estos trabajos pues se van a guardar. Entonces la idea es que queden resistentes y no se nos vayan a dañar en el primer año. Y nos perdure. También le voy a hacer cartapesta al cartoncito. También le voy a colocar papel por los dos lados. Terminé de pegarle ya todo el papel. Hacerle la cartapesta. Mire, ya está prácticamente está secando. Entonces se pone traslúcida. Esto era lo que quería que me quedara así. Porque luego le voy a colocar unas luces. Entonces quiero que se refleje. Y luego se va a pintar. Bueno, acá en esta parte quiero mostrarles que de una vez le fui pegando la base de cartón. Simplemente también fui colocando el papel ahí y pegando de la base y también de la botella para que quede bien pegado esa basecita de cartón ahí. Entonces nos va a sujetar y va a quedar bien adherida. Y también le puse encima a todo el cartón para que todo esto me quede bien durito. Ahora lo que voy a hacer, aquí tengo una esfera. Esto es una esfera de icopor, de telgopor número 12. Mi esposo me hizo el favor y me la cortó aquí. Aquí, porque aquí me va a salir. Esto es como para hacerle el techo a la botella que va a ser como una casita. Y aquí tengo también una esfera número 7. Esta va a ir aquí encima. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, esta que ya está más seca, voy a centrarla aquí y voy a hacerle presión para, o mejor, como no ha secado muy bien, voy a sacarle aquí pedacitos para que me entre la boca de la botella aquí en la esfera. Bueno, ya quedó aquí metidita acá la esfera. Ahora voy a empezar a hacerle cartapesta también a todo esto por la parte de abajo. También aquí, sí, voy a ir colocándole el papel y también que vaya pegando de la botella y de la esfera para que todo esto quede bien pegadito, sí, todo esto. Acá encima también le voy a hacer cartapesta, acá, sí. Y luego que le haya hecho esta parte, voy a colocar esta bolita aquí y también voy a hacerle cartapesta a todo esto. Bueno, ya terminé aquí de pegar toda la cartapesta, miren como se ve de bonito, voy a dejar secar hasta mañana. Entonces mañana nos vemos, pero quiero mostrarles que para colocar aquí la otra esfera, coloque un palito estos escarbadientes, un palillo para que me quede bien ahí. Y sigo pegando aquí intermedio, le sigo haciendo la cartapesta aquí que me quede esto bien unido y también voy a trabajar en la parte de arriba. Ya secó completamente la cartapesta arriba en el techito también. Bien, ahora vamos a utilizar porcelana fría, porcelanicrón, yo voy a utilizar aquí de boulder negro para hacer estos adobes o esta, son como piedras para hacer esta parte de la entrada de la botella. Entonces, en ese tiempo pues esto era imperfecto, no vamos a colocar todos los adobes del mismo tamaño, sino que vamos a colocar unos más alargaditos, unos más cuadrados, más delgaditos, así. Es simplemente coger pedacitos de porcelana y hacer esto, unos cuadritos así, miren. Y aquí ya voy colocando en esta parte, voy a colocar aquí en toda esta parte y en esta y en la otra botella voy a hacer lo mismo. Voy a irlos pegando siempre con pegamento blanco, con colbón. Ya terminé acá de hacer todos los bloquecitos o las piedras, miren, en la parte de acá de abajo también hice unas piedritas, simplemente unas bolitas, pero más ovaladas, así. Y fui colocando así, una encima de otra pegaditas, luego las vamos a pintar apenas seque. En esta parte quise darle la forma de las casas que así era la estructura o es en esos pueblos. Entonces, aquí la puntica simplemente hice como un sombrero. Hice una bolita, así, y le saqué un poco de punta y fui encocándola en esta parte, así. Me quedo como una especie de sombrero, que la punta me quede aquí bien finita. Les voy a explicar en este. Le aplico pegamento y coloco, sonó el celular por ahí, coloco aquí y voy haciendo la puntica que me quede bien así, bien puntico. Bien, en puntica. Entonces, aquí voy haciéndole formitas así con los dedos y voy desgastando acá. Así. Y que me quede aquí una textura, miren, con la misma yema de los dedos la voy a hacer. Ya sigo acariciando toda esta parte y organizando la punta. También quería mostrarles que a las piedritas les hice como una textura que fueran así, que queden rayaditos, porque pues estos son piedras viejas, entonces, bueno, que se vean así desgastadas. En esta parte es como si estas fueran las columnas, entonces, simplemente hice un tronquito así, miren, así. Le puse pegamento aquí abajo y fui colocando en esta parte, así, que me quede bien pegadito. Miren, y aquí también voy bajando, que me quede todo pulidito, bien hecho y bien pegado sobre todo. Y aquí también le voy a hacer una textura, así, como de madera. Entonces, aquí voy a colocar otro, miren, que puse varios, sí, en la parte de atrás también. Y en la parte de acá, de arriba, donde está la división de las bolitas, ahí también puse unos adobes chiquitos y también les hice textura. Luego hice un rollito, se lo coloqué en el borde, así, un rollito así, y le hice una textura, este así, en el borde, pegado, y le hice una textura, de esta forma, miren, así. Así voy a terminar el otro y voy a dejar secar muy bien, porque ya luego vamos a pintar. Bueno, ya terminé de hacerle a la otra botella la misma decoración, adicional le hice esta, esto es como una ventanita ahí, entonces les voy a enseñar cómo va a ser en esta otra. Aquí la puse a este lado, aquí la voy a poner de frente para que no me quede igual, es simplemente hacer bolitas pequeñas para hacer las columnas acá, pero en forma de lágrima. Y en la parte de la lágrima, ahí voy a aplanarla, sí, y ya voy a ir pegando en el sitio donde quiero poner la ventana, sería ahí, sí, con la parte así achatada, así, hacia arriba. Miren, vamos a dejar un espacio, voy a colocar cuatro, también luego le voy a hacer la textura, así como le hice a estos con el estilete. Voy a poner la otra acá. Aplano y aquí, en la parte del techo, simplemente un rollito, voy a aplanar los dos lados de esta forma, miren, para dar la forma. Y aplano, miren que ahí ya me queda la forma del techo. Pongo cola y pego ahí, miren, ya voy organizando que esto me queda acá más plano y con el estilete voy a hacerle la forma aquí, como de las tejas, así. Y aquí lo voy a pulir un poquito, lo voy a pellizcar acá. Y ya queda el techo. Bueno, entonces aquí voy a esperar que seque ya la porcelana fría, mientras eso voy a resinar las piezas del pesebre. Pueden utilizar cualquier brillo, pero yo en esta ocasión voy a resinar. Bueno, yo ya este paso se lo he enseñado muchas veces. Acá en Colombia utilizamos o conseguimos esta resina que es 50% del producto A y 50% del producto B. Voy a aplicar, preparar poquito porque pues no necesito acá mucho. Coloqué las figuras sobre algo porque pues ellas están encocadas, entonces aquí sobre estos frasquitos para que si va a escurrir me caiga acá en este papel. Bueno, entonces voy a aplicar un poquito. Voy a mezclar muy bien durante tres minutos. Un minuto y medio por un lado y un minuto y medio por el otro. Bueno, entonces aquí ya terminé de mezclar bien mezcladito. Vean, la apliqué aquí sobre un vaso plástico y estoy mezclando también con un cuchillo plástico. Aquí voy a aplicarle un poquito de esta, esto es murano pero en filamentos, o sea que es como, muy poquito. Para que quede con un brillo ahí vuelve y mezclo y ya voy a aplicar. No les había comentado que a las fotocopias, a las imágenes les hice en los borditos, les apliqué dorado con un pincel delineador en todos estos borditos, acá en las mangas, en los bordes de los vestidos para resaltar. Ya están completamente secos también la porcelana fría y ahora sí puedo resinar. Entonces ya se ponen unos guantes o lo que tengan así a mano para que no tengan el contacto o lo pueden extender con la misma paleta acá. Así. Vamos extendiendo. La verdad que me gusta hacerla con el dedo. Pero hay personas que son muy sensibles entonces es mejor que utilicen guantes. Vamos a aplicar bien que vaya hasta los bordes, igual él va a ir escurriendo porque está en la parte de acá, entonces vamos a tenerlo vigiladito por ahí por 15 minutos y vamos quitándole las goteras que le queden. Bueno, entonces ya han pasado dos días, está completamente seco el porcelanicrón, la porcelana fría, vamos a empezar a pintar. Entonces voy a utilizar aquí un envejecedor a base de agua, este es un cerezo. Si no lo tienen simplemente van a aplicarle al acrílico café un poquito de aceite, ya sea aceite de cocina, aceite de bebé, aceite para pintar en óleo, el aceite de linaza y lo van a mezclar muy bien para que, para que nos pueda, o mire aquí yo voy retirando y entonces él va quedando una especie de pátina, queda traslucio. Que esto es lo que quiero que no se me tape porque es para que me refleje acá la luz. Mire como se ve de bonita la cartapé está aquí con el papel higiénico, parece que fuera como un esmerilado, un falso esmerilado también para esa técnica, queda súper con el papel higiénico. Entonces voy a ir aplicando por todo el fondo, pero voy aplicando por partecitas, metiéndome bien por allá en esas profundidades y voy limpiando para que no vaya a secarse y después no me quede muy oscuro. Así y voy limpiando, también voy a aplicar por acá en esta parte de abajo, bien allá, todo esto voy a aplicarlo de este color, así y todo acá al fondo. Bueno ya terminé de aplicar todo el envejecido, mire que lindo la textura que nos da con el papel, parece como esa greda como hacían las casas en la antigüedad. Bueno, ahora vamos a pintar en pincel seco, en pincelada seca las piedras, entonces voy a utilizar aquí en acrílico gris, un gris claro, voy a aplicar, seco muy bien el pincel para no ir a manchar. Voy a ir a aplicar en todo esto y en las piedritas que hice en la parte de abajo también voy a aplicar de este mismo gris. Voy a dar varias pasaditas dejando secar entre capa y capa. Bueno, entonces ya está toda la piedra, miren qué lindo, le di varias pasaditas. Bueno, aquí se me olvidó decirles que aquí en el fondo también le apliqué ese mismo envejecido y en la parte de abajo. Ahora ya secó, eso seca muy rápido, voy a aplicarle con acrílico, esto es marfil, en pincel seco. Voy a darle por partes, así donde le apliqué el, miren, para que me resalten por partes, como dándole luces para formar como una especie de desgaste por partes únicamente. Allá en el fondo también le voy a aplicar y también acá en el fondo. También al pie de ese desgaste voy a aplicar unas pinceladitas con verde, así también en pincel seco. Y también le voy a dar en las piedras, como si las piedras estuvieran ya con, eso se llama, moho, así, miren, por partes. Lo mismo que las paredes ya viejas, miren, entonces vamos a dar ese efecto así, simplemente con una pinceladita de verde. Bueno, entonces aquí en estas vigas simplemente le apliqué este mismo tono que apliqué acá. Una pincelada seca y en esta partecita de abajo también lo mismo. Ahora para trabajar la parte de arriba con dorado, este es un dorado a base de solvente, o sea que se lava el pincel con tines o con aguarras. Aquí hice este dorado para que quedara bien intenso, voy a aplicar aquí y también en estas partecitas de acá. En esta aplico pincel húmedo que es cargar el pincel y pasarlo muy suave hacia costado para que quede un poco de profundidad del negro, pero que quede bien intenso el color. Así mismo voy a trabajar esta parte y el techo acá también lo voy a pintar dorado. Esta parte también, miren, aquí en pincel seco también voy a trabajar esta parte doradita. Ya está totalmente terminado, ya le apliqué el barniz, le pueden aplicar cualquier barniz que tengan en casa. Ya por último le vamos a colocar unas luces, aquí yo me encanta utilizar de estos que son de corcho porque esto es de alambre. Entonces voy a poner aquí en un pedacito cinta porque es que quiero que quede en la parte de arriba. Esto es cinta de desmascarar, cinta de papel, cinta de carrocero. Entonces este pedacito en la punta la voy a poner arriba, la voy a pegar y voy colocando pedacitos por parte y voy a ir pegando allá para que me quede en esta parte. Aquí en esta ya la tengo lista. Miren, simplemente prendemos y miren ya como queda, como se ve el reflejo. Esto era lo que yo quería que quedara. Les voy a mostrar en la parte de atrás, miren que lindo. Se ve muy muy bonito. Y ya colocamos acá la figura que ya está sequita. Así ya la pegamos. Voy a trabajar esto y ya les muestro. Y así quedan totalmente terminados nuestros Belénes. Miren que belleza. La verdad que quedan muy originales. Son hermosos y pues ya se dieron cuenta lo fácil que es de trabajar. Entonces ojalá se animen a hacerlos. Ya saben que es con muchísimo cariño. Ustedes me inspiran. Espero que les haya gustado. Ya saben que es con muchísimo cariño. Con botellitas que ya estaban listas. Las sacamos hasta de la basura. Y vean lo hermoso que hicimos. Entonces ya es cuestión de dejar volar nuestra imaginación. Y recuerden seguirme en mis redes sociales. Suscribirse en el canal. Activar la campanita. Ahí también en el primer comentario les dejo el enlace del video. Donde les enseño a hacer un muñeco de nieve. También con botellas de plástico. Queda súper hermoso. Entonces para que no se pierdan esa hermosa clase. Y recuerda. El testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao.